Señoras ciudadanas, me llamo Rebeca Mora, soy representante de Enrique Pérez, del Liceo Bolivariano Naricuay. A mi hijo lo acaban de encerrar en el liceo y le dijeron que si no votaba, por el bendito asequivo, no pasaba el liceo. No pasaba, ni cursaba, ni podía salir del liceo. A los muchachos los secuestraron en el liceo y les dijeron que si no votaban, no salían. Eso no puede ser así, eso no se hace. Este es el liceo, el liceo bolivariano de Naricuay. Y lo denuncio públicamente y lo voy a subir a las redes sociales. Eso no se hace, eso no se hace. Yo quiero que me expliquen por qué, por qué agarraron y secuestraron a mi hijo y le dijeron que tenían que votar por un asequivo. ¿Por qué? Eres un niño de 14 años, se necesita 18 años y estar inscrito en el CNE para poder votar. Eso no se hace. Yo quiero que me den información.